A ver, son las nueve de la mañana con nueve, cuando Quique Bravo Prado, normalmente uno habla de planificación familiar, y cuando uno habla de sistemas para la planificación de tener familia, normalmente hablamos de que este es un tema de mujeres, que si la pastilla anticonceptiva, que si la té de cobre, que si el implante en el brazo, la medida más radical, pues es la ligadura de trompas, ¿correcto, Quique? Está siendo correcto. Entonces, ¿pero los hombres también tenemos que ver en el asunto o no? Claro, somos parte de la procreación también. Correcto, pero es muy raro que se hable abiertamente del tema de la vasectomía. ¿Quién nos acompaña, Quique? Estamos con el urológo Jorge Saldaña para hablar de este tema médico, de esta operación médica, y de los mitos y las verdades sobre la vasectomía. Doctor, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tan complicado es para los parejas que sea el hombre el que tome la batuta y que sea el hombre el que sea la vasectomía? Este, bueno, yo tengo como 14 años de urológo y al inicio era bastante complicado, había mucho machismo. Ahora esto ha cambiado un poquito, pero todavía hay cierta reticencia del varón a hacerse la vasectomía porque muchos de ellos están basados en miedos que no tienen fundamento. Por ejemplo, es bastante frecuente que los varones digan, no, no me quiero hacer la vasectomía porque mi capacidad o mi funcionamiento sexual va a disminuir. Entonces, porque le ha dicho a alguien que eso va a cambiar, que no va a ser lo mismo. Otros piensan que hacerse la vasectomía es que ya no va a eyacular, que no va a eliminar el semen. Y por eso también las personas dicen, no, yo quiero eyacular y si me hago la vasectomía ya no voy a eyacular, lo cual es falso. Hay casos más extremos en donde piensan que la vasectomía es sacar los testículos. Entonces, las personas dicen, no, yo no quiero que me saquen los testículos. Es una castración. Es una castración, correcto. O piensan que si una persona hace una vasectomía, esta persona ya no va a producir hormonas masculinas, es decir, no va a producir la testosterona y por lo tanto su deseo sexual va a disminuir y se va a sentir mal esa persona. Todos esos hechos son razones totalmente no fundamentadas. Otras más o menos fundamentadas son de que piensan que le va a doler, ¿no? Porque alguien dijo, antiguamente la vasectomía se hacía de una manera, con unos cortes que generaban una incomodidad en la recuperación del varón. Actualmente hay métodos que se llaman vasectomía sin bisturí, donde se hace una incisión muy pequeña de 4 milímetros y por ahí se hace la vasectomía. El paciente se hace el procedimiento con anestesia local y se va a la casa más o menos unos 15 minutos después. Contrario a la ligadura de trompas en donde la pareja tiene que entrar a la sala de operaciones, hay que hacer un agujero, atravesar los intestinos y detrás de los intestinos se encuentran las trompas con todo el riesgo que puede ocurrir a la hora de estar atravesando las trompas. Se han descrito casos de que a la hora de querer hacer las trompas le puede hacer un huequito al intestino y se genera una peritonitis y toda una complicación para la pareja. Acá prácticamente el riesgo es, bordea el 0% porque no hay ninguna estructura importante. Es un cortecito chiquitito. Donde yo estoy, por ejemplo, hacemos un corte de 4 milímetros. 4 milímetros y básicamente, hablemoslo como si fuera gasfitería, si le parece, con el respeto a su profesión. A los urológicos no dicen los médicos gasfiteros. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? ¿Cortar un conducto simplemente? Sí, nada más. Es cortar un conducto. En el centro donde estoy lo hacemos con radiofrecuencia, que es corta y lo sella a la vez. Es como un calor que lo corta y a la vez cada borde queda sellado como si pusiera alguna vela y derritiera un pedazo de plástico y queda totalmente sellado. Ya, y este tema, me va a disculpar la gente que puede estar escuchando ahora, he escogido esto ahora porque supuestamente los niños ya están en el colegio y nadie se puede haber ofendido con un tema que hay que tratar. ¿Y cómo, qué sucede con la eyaculación? ¿Cómo sale el semen después? ¿Es transparente? ¿Ya no hay espermatozoides? El semen no es otra cosa que la suma de espermatozoides, de los vesículos, que es el 5% del volumen, el líquido de las vesículas seminales y de la próstata. Entonces, prácticamente el 95% del volumen sigue saliendo. Entonces, es prácticamente que si una persona eyaculaba 2 centímetros cúbicos, ahora eyacula 1.95 o 1.90, casi ni lo nota. Entonces, es prácticamente imperceptible. O sea, no se ve diferente. No se ve diferente las características porque el color lo da las vesículas seminales y la próstata no los espermatozoides. ¿Qué otros efectos colaterales tiene en el hombre? ¿Vas a tener algún tipo de cambio hormonal? Ninguno. ¿Vas a tener menos deseo sexual? Tampoco. Todo eso son mitos. ¿Menos erección? Tampoco. Porque la erección viene desde el cerebro por unos nervios que ni siquiera se acercan a los conductos eyaculadores. ¿Tiene nada que ver? No. Nada de eso. Pero esos son los miedos más frecuentes por los cuales no se hacen una vasectomía. Ya. Y el hombre que decide hacérselo, si es soltero lo puede hacer. Y si es casado tiene que ir con la esposa para que firme también. No, no, no. El único requisito es que sea mayor de edad. Es el único requisito. Ajá. Hay que ser mayor de edad. Y siempre se aconseja que al menos, esto es una cuestión que no está escrito en ningún lado, siempre se aconseja que al menos haya tenido dos hijos o que haya tenido más de siete años de matrimonio para tomar esa decisión. Sin embargo, no hay... Claro, porque de repente estás con una mujer, te divorcias y después te casas con otra y tú ya estás ya fuera de juego. No es del todo cierto, porque también existe algo que se llama la reversión de la vasectomía. Que hay personas... Ayer tuve un caso de una persona que tenía una nueva pareja. La pareja era bastante joven y el señor se había hecho la vasectomía hace siete años. Y bueno, lo que vamos a hacer es revertir esa vasectomía. Claro que ya no demora diez minutos como la vasectomía, sino nos demora como tres o cuatro horas. Y la eficacia bordea más o menos el noventa por ciento. Pero eso no quiere... Pero noventa no es cien. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que la vasectomía está hecha para ser irreversible. Que pueden haber situaciones fortuitas donde se puede hacer una operación que se llama una... Y si no te liga, ¿cómo quedas? Porque los hombres, usted sabe que somos muy celosos con nuestros testículos. Ajá. O sea, estoy siendo absolutamente claro cuando digo, con mi huevo no te metas. Correcto. O sea, la verdad es que nadie te lo toca, nadie te los patea, nadie... Es tu bien más preciado. Pero en realidad no los tocamos. Porque lo que agarramos es un conducto que se llama conducto deferente, y lo agarramos más o menos a unos siete o ocho centímetros del testículo. El deferente es un conducto que tiene casi cincuenta centímetros. Entonces nosotros estamos bastante alejados del conducto. A ver, yo estoy haciéndole mil disculpas a las preguntas que se hace cualquier taxista en este momento, cualquier operario, cualquier policía. Perfecto. Porque esas son las preguntas, además, que le hacen en su consultorio. Vamos a ir a la pausa y el doctor nos va a decir cuáles son las otras preguntas frecuentes de los hombres y las preguntas frecuentes de las mujeres al respecto. Nueve de la mañana con dieciséis. Quique, vámonos a la pausa. Regresamos, somos exitosa. La radio del Perú. Ya regresamos con Philip Butters, en exitosa. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en la cita previa a la toma de la decisión? Las preguntas más frecuentes de los hombres, primero le pregunto. De los hombres. Bueno, lo primero que me preguntan es, ¿me va a doler? Eso es lo primero que me preguntan. Se les aclara que no, porque es una incisión muy pequeña que nos genera prácticamente mayor dolor. ¿Cuánto tiempo voy a descansar? Que normalmente es solo veinticuatro horas y es suficiente y luego pueden rehacer su vida normal. Salvo que hagan un deporte muy exigente que se les pide cuarenta y ocho horas. ¿Cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? Generalmente se les dice cuarenta y ocho horas. Y lo siguiente es, ¿cuándo estoy seguro? ¿Cuarenta y ocho horas? Al toque. Es rapidísimo. Y lo siguiente que me preguntan es, ¿cuándo estoy seguro que ya no voy a poder tener hijos? Entonces, ahí es importante saber de que de los testículos los espermatozoides van a otro lugar que se llaman vesículas seminales y de ahí recién salen a fondo. Cuando se corta la comunicación entre los testículos y las vesículas seminales todavía quedan espermatozoides en todo el camino y una persona normalmente tiene que eyacular veinte, treinta o a veces hasta cuarenta veces para que se quede sin espermatozoides. Y eso puede demorar entre dos a tres meses. A ver, repítame esa parte, esa parte, a ver, cómo es esto que dos a tres meses. Una vez que se hace la vasectomía, dentro del cuerpo todavía quedan espermatozoides en las vesículas seminales. En promedio quedan mil millones de espermatozoides. Y cada vez que uno eyacula bota treinta, cuarenta o cincuenta millones. Entonces vas diciendo van cuarenta millones, ochenta millones, ciento veinte millones. O sea, en ese momento yo tengo espermatozoides en mi cuerpo. En promedio mil millones. ¡Mil millones, Quique! ¿Estás ahí, no? Acá estoy, acá estoy. Quique, ¿tienes mil millones de algo, aunque sea? Mil millones, imagínate, millonario. Millonario de espermatozoides. Y ahí están ahí, esperando el go. Correcto. Y entonces esos ya salieron de los testículos. Entonces uno va eyaculando y a medida que va eyaculando va gastando esos espermatozoides que ya habían salido del testículo. Lo que se hace en la vasectomía es que ya no salgan espermatozoides nuevos, por decirlo de alguna manera. Ya, y cuando se te acaban, se acabaron. Se acaban, se acabaron. Es decir, Nicolás Lúcar es un misio espermatozoideo. Disponible. Porque en los testículos siempre hay como espermatozoides durmiendo, latentes, pero que no salen. Entonces si el tío Nicolás que se ha hecho la vasectomía le hacemos un espermatograma que sale cero. Cero. Lo que nosotros buscamos es cero. Siempre por protocolo a los cero. ¿Qué otras preguntas frecuentes? El dolor, el tiempo en volver a tener una... Lo otro ya empiezan con los mitos, ¿no? Si mi capacidad de erección va a cambiar, si esto me va a generar un cáncer en los testículos, que a dónde se van los espermatozoides que ya no pueden salir. Es decir, el testículo es muy sabio. Cuando el testículo produce todos los espermatozoides y ve que no salen, simplemente el mismo testículo detiene la producción de espermatozoides. ¿No se achican los testículos? No, al contrario. Crecen un poco de tamaño y luego ahí se quedan. ¿Por qué crecen de tamaño ante la inacción? El testículo al inicio no se da cuenta que se ha hecho la vasectomía y sigue produciendo espermatozoides. Hasta llega un punto en que ve, ok, no están saliendo, no están saliendo, detengo la producción. Y entonces ahí es... El testículo crece ligeramente, más o menos medio centímetro. Y de ahí se detiene la producción. Ajá. Y luego ya, este, nada, no es que algunos vienen y me dicen, no, pero el testículo a lo mejor va a seguir creciendo de manera indefinida. No, no va a crecer, o sea, se detiene ahí en el tamaño. Bueno, eso lo preguntan, ¿no? Por el otro lado... ¿Eso pasa siempre o hay casos en donde te crecen los testículos de manera...? No, eso sí no ocurre. No ha pasado. Eso no ocurre. Luego viene también los casos... Yo pensaba que se atrofiaban y se hacían más chiquitos ante la falta de acción. No, 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 para nada. Luego, por el otro lado, viene lo que pide la mujer. La mujer también pide, sobre la parte sexual, sobre cuánto tiempo tiene que cuidarse todavía ella para poder dejar de usar los métodos anticonceptivos, porque otra razón por la cual se hacen son los efectos secundarios. Los anticonceptivos en las mujeres a veces tienen efectos secundarios que puede ser desde lo más frecuente, que es el sobrepeso, hasta riesgos, problemas cardíacos, problemas de otro tipo, hasta tumorales. Entonces, las mujeres dicen, oye, yo no quiero estar castigándome todos los meses con esto, que me hace llorar, que me cambia el carácter, etcétera. Por favor, es un procedimiento que a ti te demora 10 minutos, sales a la casa, descansas el día, te quedas viendo televisión y el día siguiente tu vida es normal. Entonces, estos efectos secundarios también es otra razón por la cual los varones se hacen la vasectomía. ¿Hay medicación posterior? ¿Tienes que tomar hormonas? Por decir, ¿cómo quedas hormonalmente? Hormonalmente normal, porque el testículo tiene como dos fábricas dentro, una la que produce las hormonas y otra la que produce los espermatozoides. Y si bien están en el mismo lugar, no tienen nada que ver. Uno va por las arterias y otro va por el conducto eyaculador. Entonces, las hormonas no cambian para nada, siguen exactamente iguales. Igualito, no es que te vas a afeminar, no es que vas a dejar de tener barba, se te va a flautar la voz. Para nada, nada de eso. También dicen si hay más riesgo de cáncer de testículo o cáncer de próstata, también eso está demostrado que no hay relación. ¿Qué efecto, otro efecto colateral? Cualquiera que sea que no se me esté ocurriendo preguntarle. Pues en realidad, efectos secundarios no hay. A veces hay pequeñas sensibilidades que pueden quedar hasta una semana luego de la vasectomía, pero en sí es un procedimiento bastante sencillo. Lo único que ha cambiado es que antes se hacían unos cortes más o menos grandes, bueno, no tan grandes en cada testículo, y ahora lo que se hace es un microcorte en el centro, justo en la unión del escroto con el pene, y por ahí se hace, por ahí ingresa un tubito que va hacia un lado, como si fuera una laparoscopía, esos que se meten huequitos por la barriga, va hacia uno, corta uno, retrocede, va hacia el otro lado, corta el otro, porque es uno por cada testículo, ¿no? ¿Hay algún tratamiento alternativo a la septomía desde el punto de vista de la dosificación de píldoras o inyecciones? Así como a la mujer le dan la píldora el día siguiente, o le dan la píldora anticonceptiva, o se pone la té de cobre. ¿Hay una té de cobre para hombres que impide el pase del líquido seminal? ¿Hay la posibilidad de que tú también te pongas un implante en el brazo que te haga dejar de producir espermatozoides? Están en experimentación las dos cosas. La té de cobre que dices, se está creando en la India un dispositivo que es como un resorte, que la idea es abrir el conducto eyaculador, colocar ese especie de resorte ahí para evitar que los espermatozoides pasen y luego cierras el conducto. Se hace por microcirugía, todavía está en experimentación, tiene como para 10 años por lo menos, o 15 para ser aprobado, si es que pasa todos los test. Y por el otro lado, justo te mencioné hace un ratito, que el testículo se da cuenta y deja de producir espermatozoides y la manera que el testículo lo ordena es mediante una hormona que se llama inhibina. Pues en Londres, por otro lado, están tratando de imitar esa hormona para que el varón todos los días tome una pastilla anticonceptiva masculina. El problema es que es muy difícil controlar la dosis y encontrar la dosis exacta para cada persona, porque a veces algunos necesitan más, otros necesitan menos, y ahí viene el problema de que todavía no pueden encontrar esa píldora anticonceptiva masculina. Estoy seguro que en algún momento lo van a hacer, pero de momento todavía no hay en el mercado nada. 9 de la mañana con 27, sí, doctor, lo están entropiendo. Lo único que tiene el varón en este caso son o la abstinencia o los preservativos y la vasectomía. Una cosa muy importante que me he estado olvidando, la vasectomía previene tener hijos, pero no, entiéndase que el preservativo tiene también el adicional de evitar las enfermedades de transmisión sexual que la vasectomía no lo tiene. Le pregunto, de los urólogos que usted conoce, ¿cuántos se han hecho vasectomía? Me puedo decir los que yo le he hecho la vasectomía a 4 urólogos. Y de mi promoción de la universidad, estudié medicina, pues ya más de 20 ya. ¿Cuántos hay en la universidad en su promoción? En mi promoción éramos 100 a la mitad de hombres, más o menos unos 95 varones. ¿Sabes por qué le he preguntado eso, Kike, al doctor? No. ¿Por qué, Fili? Cuéntame. ¿Por qué? Porque usted se ha escuchado de la operación de la miopía que te haces unos cortes microscópicos con un láser y te borra la miopía, ¿cierto? Claro, te quitan el problema que tienes entre el iris y la retina. Correcto. ¿Cuántos oftalmólogos se han operado? Ah, ese dato no lo tengo, pero ¿qué? ¿No acceden a la operación? No, pues ¿dónde ha visto un oftalmólogo que no tenga lentes? Porque ¿cuál es? Y acá venía la pregunta. ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Dentro de dos años? ¿Dentro de tres años? ¿Dentro de cuatro años? ¿Dentro de diez años? ¿Cómo saben ustedes si dentro de diez años no vas a tener un problema hormonal? Si dentro de diez años o dentro de quince años te comienzan a crecer los testículos. ¿Cómo sabes qué va a pasar con tu cuerpo cuando entres a la tercera edad? La vasectomía se empezó a hacer desde el año de mil ochocientos veintitrés y ya de manera rutinaria desde el año mil novecientos sesenta. Digamos que han pasado cuarenta, cincuenta y nueve años desde que se hizo la primera vasectomía. Y mayores reportes de efectos secundarios a largo plazo no existen. Ya. Nueve de la mañana con veintinueve. ¿Le parece si nos vamos a una pausa, doctor? Y me cuenta cuáles son las preguntas frecuentes de las mujeres. Hay hombres que dicen que no le gusta que sus mujeres tomen... Esto es algo muy popular. Usted no me va a dejar mentir. Que no le gusta que sus mujeres tomen anticonceptivos o que quiere decir que pueden tener sexo con cualquier hombre. Lo he escuchado. Y habrá mujeres que dicen si tú te haces la vasectomía también puedes tener sexo con cualquier mujer para no tener hijos. Ya te cuento una anécdota. Vamos a la pausa. Regresar. Las preguntas frecuentes Kike Bravo Prado. Luego de la pausa viene Judy Rodríguez con el adelanto noticioso. Aquí ahora viene Don Nicolás. Don Nicolás, como siempre, todos los días a las diez de la mañana aquí en Exitosa Fil. Porque yo quiero preguntar. Quiero sentarlo en el banquillo Don Nicolás para que nos hable de sus intimidades. Yo quiero saber cómo le ha ido con sus testículos. Pero él se jacta de ser operado y muy feliz. Sería bueno hablar con Lucas porque caramba lo vivido nadie te lo quita. Y yo lo veo a Lucas feliz, contento. Lucas no parece que tuviese la edad. ¿Usted qué edad le echa a Nicolás Lucas? 51. Yo tengo 51. Nicolás Lucas tiene 64 años. ¿Duerme en un freezer, Lucas? ¿Será porque se hizo la vasectomía? Ah, es verdad. Nicolás es un señor ya mayor. Y está entero. entero, ah. Vámonos a la pausa. Regresamos a nueve y media. Tú escuchas en exitosa. Son nueve de la mañana con treinta y seis. Misurracos me informan Quique Bravo Prado que tú también te has hecho la vasectomía. Con razón, pues no lo puedes encontrar a Zuleta. ¡No! Justamente ahorita te estoy pasando nuevamente por tercera vez la foto de Zuleta. Ya mañana la publicamos para que la gente lo conozca. Y ahí cuéntame Quique de tus experiencias, te crecieron los testículos, te cayó tu rendimiento sexual. ¡Mi muño! ¿Comenzaste a jugar yaxes, a escuchar menudo? Todos esos son los mitos que la gente genera, pero mi vida continuó exactamente igual, Philip. Lo único que ya no me puedo seguir reproduciendo. Basta con un solo hijo y fue suficiente en el momento que tomé la decisión, creo que no me equivoqué. ¿Dolores? Ninguno. El único dolor que tuve fue... ¿Lacrimeos y estornudos? Nada, nada. El único dolor que tuve fue después de la intervención, cuando pasó la anestesia, sientes como si tuviera caído un pelotazo, pues. Pero... ¡Ah! Allí nomás terminó el asunto, no pasó más de cinco horas con los analgésicos y listo, solucionado el problema. Y no he tenido ningún decaimiento en ningún aspecto, al contrario. ¿Dolor de cabeza? Nada, en lo absoluto. ¿De las cabezas de ningunas? De nada, en lo absoluto. Agarra más confianza incluso. ¿Falta de deseo sexual? Tampoco, ¿no? En lo absoluto. Todo en la misma normalidad de siempre. ¿Escuchabas más Camilo Sesto? Sí, porque me empecé a poner más romántico. Ah, ¿te pone más romántico? Estoy cochineando, pues, Philip, pero no, todo continuó. Yo estoy haciendo las preguntas que se están haciendo los taxistas, los operarios, los policías. Claro, yo he discutido este tema con muchas personas y todos tienen temores en que todo vaya a ir mal, pero todo está en la cabeza, finalmente, Philip. Bueno, no es en la cabeza, es en la cabeza. Es en la cabeza, en el cerebro, en el cerebro y cerebelo. Ah, ya, ok, porque yo te decía, es la parte del escroto, todo está en la mente. Correcto. Todo finalmente siempre manda a la mente. Correcto. Nueve. Tú tienes miedo, yo te veo con miedo. No, yo no lo hago, no. No, no, doctor, me voy a disculpar, no, porque, ¿y qué va a pasar? O sea, yo siempre digo, ¿qué va a pasar acá a 20 años? En 20 años, yo te digo 51, en 71, de repente, pues, este, quiero volver a ser papá. Nadie es dueño del futuro, ¿no? Nadie es dueño del futuro, 20 años, doctor, míralo a Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, tu hijo es al 86 años, tú no sabes, ¿o no? Bueno, siempre se puede congelar el esperma o se puede hacer una reversión, ¿no? Una reversión. Ajá. No, yo no quiero tener más hijos, ciertamente, pero, y hormonalmente, tu estado de ánimo, en teoría, no, y justo lo que, lo que mencioné, es algo muy cierto, hay, hay mucha, está descrito una mejora en la, en el desempeño sexual, debido a que el varón, ya no tiene que preocuparse, ya, que si va a embarazar o no, es como que, estoy suelto en plaza, y. A Luca, ahora tanto que le gusta la ideología de género, de repente, pues, tiene, pues, no sé, pues, hermano, un decaimiento hormonal, y esto, ¿cómo, cómo estudian ustedes a los que 20 años después y se han hecho la, la vasectomía, hacen estudios, hacen seguimiento? Bueno, personalmente no tengo tantos años haciendo la vasectomía, pero hay estudios hasta 30 años, ¿no? Pero que a la persona que le hace la vasectomía vuelve ir al urolólogo y lo vuelven a chequear cinco años después, seis años después, diez años después, te vuelves a hacer un estudio hormonal y sigue como un varón? En Estados Unidos. Como un neandertal. En Estados Unidos tienen algo que se llama family practice, que es como que el médico de cabecera de familia y es el que va siguiendo al al paciente durante los años y ellos son los que reportan que no hay mayores este problemas a largo plazo. Sin embargo, este, bueno, es una decisión netamente personal, no es que a alguien se le obliga a hacer la vasectomía, es una es una cuestión de que si la persona desea estar más segura y se va a sentir más seguro de esa manera, pues bienvenido sea el método. Dicho sea, dicho sea de paso, el el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de abrir proceso disciplinario contra el jefe de la OMP, dice nadie lo mueve, dice nadie lo mueve, pero en fin, nos habíamos quedado en el pendiente, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de las señoras cuando van con su pareja, con su marido, con su conviviente y lo acompañan a la consulta para la vasectomía? ¿Qué preguntan las mujeres? Lo primero que preguntan es ¿cuándo voy a dejar de usar los métodos anticonceptivos? Segundo, las complicaciones que pudiera tener su pareja, ¿no? Se le explica prácticamente que los riesgos son mínimos y bordean los nulos, lo siguiente que preguntan es ¿cuándo pueden tener actividad sexual? Y el desempeño sexual de la pareja es lo que más preguntan las parejas. También es verdad de que es muy curioso lo que mencionaste sobre si hay mujeres que no desean que el varón se haga la vasectomía, eso es muy cierto. Nosotros tuvimos un caso un poco escandaloso donde un paciente se iba a hacer la vasectomía, la señora llegó casi tumba a la clínica, por ejemplo, tú no te haces la vasectomía y el señor dejó todo pagado, la señora se lo llevó y nunca regresó. ¿Pero por qué? Porque la señora pensó que el marido se iba a volver un libertino y que iba a tener sexo con medio mundo y que eso lo estaba haciendo el marido para no embarazar a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a todas las capillas y que ella era la catedral. Asumimos eso, entonces, bueno, lo cierto es que el paciente se lo llevaron y nunca se hizo la vasectomía, al menos con nosotros, ¿no? Porque la señora dijo, tú no te haces la vasectomía y no te la haces y no se la hizo. ¿No? Hay gente que dice, ah, es que tienes un amante y como tienes un amante lo que tú no quieres es que tú quieres estar vivo con el amante y tú me quieres adornar. También ha ocurrido lo otro, también ha ocurrido pacientes que como ahora la cirugía tienen unos cortes tan pequeñitos que hay pacientes que la señora quiere tener hijos y el varón viene por cuenta propia, es una persona mayor de edad y se dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. Se hace la vasectomía y prácticamente la cicatriz al tercer día ya no se... Y no se entera. Por eso creo yo, no sé, yo creo que esto debería ser con anuencia de la otra parte. A mí no me gustaría que mi mujer se ligue las trompas sin que yo sepa. Lamentablemente, bueno, son personas mayores de edad y toman decisiones personales y lo que ha pasado a veces es que pacientes que yo les he hecho la vasectomía han llegado a reclamar y me dicen, doctor, tengo un hijo. Hacen el espermatograma y bueno, sale cero, pues, ¿no? Entonces, lo que le quiere decir es que tu esposa te ha sacado la vuelta. Sí, bueno, él nunca le informó a la esposa que se había hecho la vasectomía. Bueno, son anécdotas que han pasado, ¿no? Ya. Y bueno, ya escapan un poco del procedimiento, pero el detalle que al hacer un corte tan pequeño y se hace justo como el escroto se arruga en esas rugosidades, ahí se hace el corte. Es bien difícil, además, ¿quién te va a estar viendo, ¿no? ¿Quién te ve ahí? Nadie. Queda justo como que en el pliegue, en la parte que está más hundida, entonces, prácticamente es invisible. No, y con medio público prácticamente, pues, es una cicatriz, pues, este, prácticamente, pues, invisible. ¿Qué otras preguntas hacen frecuentemente las mujeres? Normalmente, las mujeres, en realidad, esas son sus preguntas más, más, este, más típicas. La otra es, ¿cuánto tiempo va a durar? Se le dice que sus 10 minutos. Si se va a quedar hospitalizado, le dicen, no, termina y a los 10, a los 10, 15 minutos se va a ir. Y, este, que si es necesario congelar esperma, porque hay algunas personas que lo hacen, que no es necesario porque siempre están los espermatozoides en el testículo y si, por algún motivo, cambiarán de opinión, o se hace una reversión o se hace una aspiración directamente del testículo, eso sí, ya se requiere un poco más de anestesia, se le entrega a esos espermatozoides, digamos, no maduros al biólogo, hace un proceso de maduración para luego hacer una diseminación in vitro, ¿no? nueve de la mañana con cuarenta y cuatro y el precio depende mucho del lugar y la técnica, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales nacionales es gratuito, es un método de planificación familiar que es gratuito y, bueno, varía desde eso hasta las clínicas más elegantes que puede estar costando bastante, ¿no? ¿esto lo cubre el seguro? Casi en el seguro social tengo entendido que sí, pero los seguros privados casi ninguno, yo hasta ahora en mi experiencia solo he tenido un paciente que tenía un seguro que le cubría la vasectomía, pero casi no lo cubre. Ok. Nueve y cuarenta y cuatro, vamos a una pausa, venimos con la última parte del programa, espero que Nicolás Lucar, lo he tratado de poner en tono broma el tema porque un poco que es una mejor manera de poder conversarlo, hay gente que esto lo toma como un tabú, como una cuestión, no te va a pasar nada, Kike está feliz, Nicolás Lucar está feliz y no pasa nada, pero hay gente que lo toma pues esto realmente de una manera un poco más dramática, ¿no? Sí, es cierto, es bastante más dramática, a veces algunas personas se han hecho la vasectomía luego de conversar mucho con la pareja porque la pareja le insiste, mira que tengo estos problemas, que tengo quistes en los pechos, que tengo dolores muy fuertes, que tengo unos cambios de humor tremendos, por favor, hace la vasectomía y el varón después de tiempo accede a hacerlo, pero con mucho miedo, con muchos temores, porque asumen muchas cosas, asumen que esta vasectomía les va a cambiar la vida, que van a tener muchos problemas y cuando les veo a la semana a los pacientes me dicen, bueno doctor, la verdad que todo estaba en mi cabeza, pensaba que iba a tener problemas y en realidad no pasó absolutamente nada. Nueve y cuarenta y seis, vámonos a la pausa, regresamos, ya viene Lúcar. Ya regresamos con Philip, continuamos con Philip Butters en Exitosa. Cuando uno se hace la vasectomía, usted me dice que el posoperatorio no es nada fuera de lo normal, uno puede seguir practicando deporte, la alimentación, no hay ningún tipo de medicación que ustedes sugieren, no le dicen, usted tiene que comenzar a tomar vitaminas, la letrita chiquita a veces dice, no, usted sabe que tiene que comer más proteína, tiene que comer más huevo, tiene que tomar tal jarabe, no hay nada de eso y sigues teniendo tu vida absolutamente normal y cotidiana. Sí, en realidad solo damos analgésicos por tres días, es lo que es el protocolo que nosotros tenemos y les indicamos sí que el primer justo para evitar esto de las cinco horas que mencionó que tuvo dolor, les indicamos usar hielo local a nivel del escroto donde fue la incisión para que no tengan esa incomodidad luego del procedimiento y la pasen muy bien y muy tranquilos y les recomendamos veinticuatro horas de descanso y luego hacer prácticamente su vida normal. Nueve de la mañana con nueve de la mañana con cuarenta y ocho nueve de la mañana con cuarenta y ocho ¿qué cosa se me puede haber quedado en el tintero? La gente que hay trabajos particulares que usted sabe que pueden tener consecuencias diferentes a las normales repartidores de pizza todo el día está sentado y evidentemente tiene pues un golpeteo o un movimiento particular en la zona escrotal conductores de camiones taxistas mototaxistas deportistas ¿hay algo que sea contraindicado desde el punto de vista de la actividad física? Después le va a preguntar por los diabéticos por los alcohólicos por los drogadictos vayamos con el tema de la actividad física y el uso de tu costumbre Normalmente dejamos veinticuatro horas de descanso pero las personas que hacen ese tipo de actividad física les pedimos cuarenta y ocho horas de descanso por ejemplo gente que sale a correr en las mañanas o gente que por ejemplo va a manejar motos o bicicletas le pedimos cuarenta y ocho horas de descanso exactamente por lo que tú mencionas por ese golpeteo constante que es un golpeteo constante a nivel de bueno las tres zonas que se comprometen son la zona testicular la zona de la próstata y la zona de las hemorroides que son las que se golpean constantemente con ese tipo de actividades en la moto y la bicicleta o la gente que para mucho tiempo sentado en un auto ¿no? Lo cierto es que a pesar de todo lo que se conversa con la vasectomía estadísticamente uno de cada cincuenta personas que se hace la vasectomía cambia de opinión en Estados Unidos no hay una estadística acá o sea la mitad se arrepiente no uno de cada cincuenta ah ya ok uno de cada cincuenta y entonces o sea dos por ciento dos de cada cien dos por ciento ya esos pacientes son los que van o a hacer una microcirugía para revertir esa vasectomía o van a una fertilización in vitro ¿no? que son los dos métodos que todavía tiene la persona para poder tener hijos pero ya no sería con tu espermatozoides porque no los produces no no los espermatozoides siguen latentes en el testículo ya lo que son están inmaduros por eso es que se aspiran esos espermatozoides del mismo testículo y luego se le entregan al biólogo para que los maduren en el laboratorio y de ahí puedan hacer es complicado pero se puede hacer a ver contraindicaciones para gente que es diabética no hay para la diabetes no hay la única contraindicación relativa sería decirle que su azúcar esté controlada un paciente que está con el azúcar totalmente descontrolada le pedimos primero que controle el azúcar ahora no es muy frecuente porque ese paciente con diabetes y está descontrolada usualmente no tiene erecciones y si no tiene erecciones no tiene actividad sexual por más que tome la pastillita azul entonces usualmente el diabético que viene es un diabético que está controlado y que todavía tiene su funcionamiento sexual normal ¿alcohólicos? ¿drogadictos? con los alcohólicos y drogadictos en realidad no hay mayor problema salvo que tuvieran un problema de cirrosis es muy fácil darse cuenta de esos pacientes porque vienen totalmente amarillos como en las películas que son como si tuvieran una hepatitis o algo así la única contraindicación absoluta son los problemas de coagulación severos hay una enfermedad que se llama hemofilia en donde el paciente entre cualquier corte empieza a sangrar 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 esos pacientes si son los que se contraindica ser por el riesgo de sangrado en ese en ese caso el tema del alcoholismo impide que la sangre coagule el alcohólico tiene una mejor cicatrización demora más no demora más porque afecta el hígado y en el hígado se producen parte de los factores de coagulación del cuerpo entonces prácticamente el hígado y cualquier cosa que ataque a este hígado va de alguna manera puede generar algunos problemas de coagulación ok son nueve de la mañana con cincuenta y dos alguna otra enfermedad que sea contraindicada es decir que te digan no porque tú tienes por dar un ejemplo las personas que tienen hígado graso o las personas que tienen determinada condición de drogadicción o de alcoholismo no se deben hacer la cirugía bariátrica por dar un ejemplo ¿no es cierto? Ustedes dicen tú tienes un tema de drogas no te puedes operar el corazón ¿qué contraindicación que se me puede estar yendo? bueno va más por el lado de la anticoagulación como es un efecto netamente mecánico lo que se hace no se altera ninguna arteria ninguna vena ningún nervio va por el lado más que por el lado de la cicatrización de la persona personas que toman por ejemplo anticoagulantes por una prótesis cardíaca algo que se llama warfarina que es una pastilla pacientes que sufren de enfermedades como la hemofilia son los que de alguna manera no se podrían hacer esa vasectomía o por ejemplo pacientes que hayan tenido una cirugía previa en el testículo es decir por ejemplo pacientes que hayan tenido enfermedades como un tumor en el testículo o algo o algún quiste o algo que se le haya operado antes en ese testículo y que por lo tanto puede ser más difícil de lo normal hacer una vasectomía en esa persona en esa persona se conversa se le dice ¿sabes qué? se puede hacer pero eso es bastante complicado y bueno en eso en un único caso siempre hay el riesgo de que pudiera haberse ¿y algún tipo de medicación que uno tome posterior a esto y que sea contraindicado y que te digan no pues si tú tienes vasectomía no puedes tomar no sé pues cortisona por decir una cuestión no fenobarbital por esa otra cuestión no en realidad por ahí no hay este mayor problema con el o antidepresivo ni nada no al contrario muchos pacientes al mejorar su calidad sexual con su pareja debido a que estos miedos se liberan se siente mucho mejor y muchos de estos problemas emocionales que están cargando se liberan se sueltan y las personas se sienten mejor después de haberse hecho una vasectomía eso si está escrito ya bastante le voy a hacer una pregunta muy amplia pero llana para que quede malo entonces tiene hacerse la vasectomía que cosa sería un pero para hacerse la vasectomía el principal pero que yo tengo es el paciente muy joven y que no tiene hijos porque me ha tocado casos en donde por ejemplo vienen jóvenes de 18 19 años y me dicen doctor voy a entrar a la universidad y quiero que me haga la vasectomía y me la revierte en 5 años ese no es el objetivo de la vasectomía y el otro pero es la mala información en donde piensan que la vasectomía pueden tener relaciones sin protección sin problemas pero a la vez con muchas parejas y lo cual al no protegerse les lleva al riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual porque como mencionamos la vasectomía no protege contra las enfermedades de transmisión sexual la persona si tiene relaciones a diestra y siniestra con muchas personas siempre tiene el riesgo de adquirir enfermedades o sea el papiloma virus el HIV el hepatitis sífilis gonorrea etcétera clamidia que la vasectomía no le protege si uno desea seguir protegiéndose contra esas enfermedades tendrá que usar un preservativo cuénteme una cosa doctor ¿dónde se le puede ubicar a usted y cuáles son los exámenes previos a hacerte no sé evidentemente hay un riesgo quirúrgico presumo o no porque es ambulatorio te sacan sangre te piden una dieta en realidad la cantidad de anestesia que se utiliza es la misma que se utiliza para curar un diente entonces prácticamente no es que sea obligatorio tener un riesgo quirúrgico o unos análisis preoperatorios salvo que la persona manifieste tener algún problema de coagulación uno se da muy fácil cuenta si una persona tiene en el momento que se hace esta incisión de 4 milímetros si hubiera algún problema pero usualmente no está protocolizado hacer un examen nosotros en en Urosen donde yo laboro sí por protocolo este evaluamos el el corazón pero no es que sea obligatorio nosotros si lo hacemos por por un por un protocolo este de la de la clínica ¿no? correcto son 9 de la mañana con 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 56 ¿qué se me olvida? yo creo que le he preguntado prácticamente todo en realidad ha sido una entrevista que te quiero agradecer ha sido muy amplia porque me ha permitido explayarme en todos los mitos y los miedos que normalmente ocurren o sea la persona viene con tanto miedo con tantas preocupaciones a veces con mucha tensión porque también hay mucha desinformación hay un montón de páginas web donde dice yo odio la vasectomía punto como cosas así y gente y gente que publica un montón de cosas de que te va a crecer pelo en cualquier lado que te va a dar cáncer que no vas a ser el mismo entonces la gente al leer esta información entra entre un conflicto o alguien que por ahí le hace la broma y y entonces la persona entra con mucho conflicto emocional y la persona llega muy preocupada en donde pone una balanza y dice bueno doctor vengo a conversar con usted quiero ver hacerme la acectomía y normalmente esos miedos se los guarda yo le pido por favor dime cuáles son tus miedos cuáles son tus preocupaciones y cuando la persona se siente libre de esos miedos hacerse la acectomía es muy fácil y la persona procede a hacérselo correcto yo la única parte que a mí me parece discutible ajá desde el punto de vista no médico sino vamos a decir familiar es que tú te la hagas sin que sepa tu señora o tu pareja totalmente cierto porque te metes en un problemón si tu mujer no quiere bordar un ejemplo porque considera que tú eres un tipo este vamos a decir este ligero porque cree que te puede pasar algo totalmente y ese algo le puede se lo puede pasar a ella o que simplemente vas a bajar tu performance o no quiero que te toque como hay hombres que no quieren que su mujer sea la 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 ligadura hay gente que es los evangélicos hay evangélicos que son muy radicales que no toman ningún tipo de medicamento correcto y y gente que cree en el método del ritmo aunque a usted le parezca tonto hay que hay que respetar a todo el mundo yo tengo un amigo que es urologo y él es evangélico y bueno ya tiene cinco hijos ¿no? claro y bueno él solo practica y morirá en su ley del método del ritmo es un tema pues y se respeta no se respeta hay temas de credo tema de religión nadie se respeta y hay hay mujeres que no le gustan las píldoras anticonceptivas y familias o sea yo soy una persona que cree en la libertad de las personas mientras tú no le hagas daño a otro tú puedes hacer lo que tú quieras totalmente inclusive cuando es un tema como es tu cuerpo hay casos particulares en que el otro tiene que saber digo si una señora voy a hablar algo que es hasta banal se quiere aumentar los senos normalmente le pregunta al marido es cierto lo normal no es que se aparece en la casa con bubis nuevas cierto es muy complicado o sea si tú te quieres un marido medio panzón te quiere hacer la se quitar la panza lo comenta si tú te vas a arreglar la nariz lo comentas o sea estoy hablando de cosas que son recontra cotidianas recontra que puedan parecer tontos el calvo que se quiere poner pelo cierto la mujer la mujer que se quiere teñir el pelo la chica que se quiere cortar el pelo hay cuantas chicas que se quieren cortar el pelo corto no yo soy mujer yo con mis caras o lo que quiero que mi cuerpo no te meta perdón ten el tino de preguntarle a tu esposo si le gusta si le gusta con pelo corto cambiar el color del cabello o cambiar el color del cabello ¿me entiendes? o sea estoy hablando algo a mis hijas por darme un ejemplo no les gustaría que su mamá se corte el pelo ¿me entiendes? a mí la verdad ni me va ni me viene a mí la verdad ni me va ni me sale porque se rape el pelo ¿no? no, no, no pero a mis hijas que a su mamá se corte el pelo no corren o sea lo que les quiero decir es que para cosas hasta superficiales cuando uno tiene una familia o tiene una pareja lo comenta esto acá ciertamente no es una cosa superficial es prácticamente permanente doctora ha sido usted muy amable con nosotros no, gracias a ti vámonos a la pausa Quique viene tu compadre tu chochera tu adú tu compañero en el dolor de la desolación de la vasectomía ¿quién viene? oye Fili va a estar por acá Nicolás Lucar va a estar con Benedicto Jiménez me comenta Gisela Magariño su productora va a estar con Benedicto Jiménez y por eso y Osvaldo Zapata también lo ve o sea vamos a hablar de seguridad así es por eso que yo a veces no te cuento algunas cosas Fili ¿por qué cosas no me cuentas? porque después tú te prendes de ese tipo de cosas ahora voy a ser hermano de Nicolás Lucas ¿y qué tiene de malo que ese hermano? en el dolor hermano además yo lo había contado en otra radio pero de todas maneras sí, yo soy ahora hermano pues de Nicolás Lucas sin ningún problema tu hermano Nicolás Lucas cuando vayas a ver el bakery tu huevito con tu salchicha de guacho y lo comes junto para que hagan rememoranza pues hermano ¿qué tiene de malo? listo terminamos gracias no se vayan de exitosa la radio del Perú hemos presentado Philip Butters en exitosa